Es una tradición muy bonita para todos, además trabajamos mucho para conservarla. Esta mañana aquí en el mercado municipal, bien 680, irá y cola esperando y luego durante toda la tarde los colectivos regionales, las asociaciones de venenos, también mandan para hacer el hecho. Y los colegios, yo creo que es un día en el que a todos nos gusta sentirnos más puertollanenses y hay que seguir pues profundizando la tradición y aprovechándola y disfrutándola entre amigos y con la familia. Y que todo el mundo hoy, pues marcha bien. Y cuando vienen a verlo, lo que ellos me dicen. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Al final sí.